La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y ahora nos vamos atrás, porque los nuevos comienzos le hace reapertura de frontera con Colombia y vínculos Estado-empresariado precisan por lo menos claridad y transparencia, como todo lo que se pretende llevar a buen cuerpo. En octubre de 2015, el entonces gobernador de Táchira, José Vielma Mora, exigió al gobierno de Colombia derogar la resolución 8 del Banco de la República, una ley que bien podríamos considerar una balsa salvavidas de empresarios y fedecámaras. En ese momento, el requerimiento de Vielma Mora fue particularmente duro. Derogarla, porque ésta afecta el diferencial cambiario, propicia la corrupción, la inflación y alimenta a los capitales narco-paramilitares en la frontera. A esta resolución se le atribuye básicamente autorizar un intercambio de monedas con los países vecinos, pero sin pasar por el dólar. En castellano, la imposición de aceptar el bolívar a precio regalado y el pago en petro y en dólares en las mesas de cambio. En agosto de 2016, se volvió a intentar derogarla, porque en sus artículos 40, 70 y 71 lesiona seriamente el desenvolvimiento de la moneda venezolana en la frontera y el eje principal de acción de ella es Cúcuta. La resolución externa número 8 de 2000 indica cuáles transacciones deben o pueden hacerse en pesos colombianos. También establece contratos cuya liquidación deberá realizarse en dólares de los Estados Unidos de América o en las monedas de reserva y en las monedas legales de Venezuela y Ecuador. Esta es una resolución a la que a Fede Cámaras parece que no le conviene que se le ponga especial atención sin antes hacerse con un plan B, C, D y E de acción. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.